Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy te traigo dos ideas para reciclar botes con cáscara de huevo, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Empezamos con la primera idea. Para este trabajo vamos a utilizar un bote de cristal, cola blanca y cáscara de huevo bien limpia. Empezaremos poniendo una generosa capa de cola blanca y colocando encima trocitos de cáscara de huevo hasta cubrir toda la superficie del bote. Hacemos lo mismo en la tapa y lo dejamos secar. Una vez seca la cáscara de huevo y la cola, vamos a pintar todo el bote y la tapa con jesos blancos. Cuando el gesso haya secado, pintaremos el bote y la tapa con pintura a la tiza o pintura chalky finish en color encaje. Para el decoupage voy a utilizar los dibujos de esta servilleta. Los voy a recortar humedeciendo el borde con agua y rompiendo por la parte que quiero cortar. Recortaré todos los elementos necesarios para cubrir toda la circunferencia del bote. Cuando haya recortado la servilleta, le quitaré las dos capas blancas de detrás. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento barniz mate de DecoArt. Coloco la servilleta sobre el bote y voy aplicándole el pegamento por encima. La voy ajustando muy bien con el pincel a todo el craquelado de cáscara de huevo para que se ajuste bien a todos los rincones. De la misma manera, pego la flor en la tapa del bote. Para dar contraste al craquelado, vamos a aplicar una pintura clínica en color oro imperial. La aplico con el pincel y seguidamente la retiro con un paño. De esta forma quedará con un toque dorado en las hendiduras que hay entre la cáscara de huevo. Hago esto por toda la zona donde no he aplicado decoupage. Cuando la pintura dorada se haya secado, aplicaremos una capa de barniz satinado DecoArt por todo el exterior del bote y por la tapa. Para decorar la tapa, también voy a pegar una puntilla de encaje con silicona caliente. Y también con silicona caliente, voy a pegar una tira de medias perlas por encima del encaje para decorarlo. Para disimular la terminación del encaje, voy a pegar con silicona caliente unas flores de lazo. Y ya tenemos nuestra primera idea terminada. Hemos reciclado un bote con cáscara de huevo y hemos convertido este bote en un perfecto adorno para cualquier rincón de nuestra casa. Vamos con la siguiente idea. Como os decía en la intro, este es el bote de cristal que vamos a reciclar y lo vamos a hacer con cáscara de huevo. Vamos a necesitar cola blanca de carpintero, un pincel que esté estropeado, que es el que yo siempre uso con la cola blanca y también cáscara de huevo molida. Muy, muy picada, como esta, por ejemplo, que tengo yo aquí. Muy, muy picadita. Voy a empezar aplicando con el pincel la cola en la mitad del bote. La extiendo y la voy aplicando por toda la zona que voy a aplicar el craquelado de huevo. Yo lo voy a hacer de la mitad hacia abajo. Ya tengo medio bote pintado con la cola blanca y ahora le voy a echar por encima la cáscara de huevo hecha puré, como tengo aquí el polvito de cáscara de huevo, que está muy, muy finito y se va a quedar pegado sobre la cola blanca. Ponéis el recipiente debajo si no queréis que se manche mucho y lo hacéis como yo lo estoy haciendo. Tenéis que dejar que la cola blanca esté bien espesa. Aplicar una capa muy, muy espesa para que las cascaritas de huevo se queden bien pegadas. De esta forma vamos a cubrir toda la mitad del bote y cuando esté completamente cubierto vamos a dejarlo secar para que la cáscara se quede pegada sobre la cola. Una vez que hayas pegado todas las cascaritas sobre la cola lo apretamos así contra un papel para que la cáscara que esté así medio suelta se asiente bien sobre la cola. ¿Veis? De esta manera se termina de asentar las que no estén bien pegadas. Y ahora ya lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado la cola pero ahora vamos a asegurar la cáscara y vamos a pintar toda la cáscara con un pincel con una mezcla de agua y cola. Esta vez tiene que estar la cola más líquida entonces agregamos un poquito de agua. Vamos a pintar toda la cáscara de huevo con esta mezcla y también lo dejaremos secar. Ya se ha secado la capa de cola y ahora vamos a pintar la tapa y el bote la mitad que hemos craquelado con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color inocencia. Para hacer el decoupage vamos a utilizar esta servilleta. Voy a recortar cada uno de los elementos por separado humedeciendo un pincel y rompiendo el borde para que quede el corte más irregular. También voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya se ha secado el bote y ahora ya he recortado también todos los elementos que vamos a usar para el decoupage. Como pegamento vamos a usar el pegamento mate de American Deco Art. Para decorar la tapa del bote pongo un trocito de servilleta sobre la tapa y aplico el pegamento por encima. Pongo pinceladas desde el centro hacia afuera con el pincel bastante cargado de pegamento y alargo la pincelada desde el centro hacia afuera. Como veis en la imagen. Es muy fácil y de esta manera no hacéis ninguna arruga. Ahora vamos a continuar con el bote. Lo hacemos de la misma forma. Colocamos la servilleta y empezamos a aplicar el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera con el pincel muy cargado de pegamento. Tenéis que tener cuidado y no apretar mucho el pincel ya que estamos poniendo la servilleta sobre un craquelado con muchos picos. Así que pinceladas muy suaves muy cargadas de pegamento. Y de esta forma vamos a decorar todo el contorno alrededor del bote. Una vez seco el decoupage vamos a aplicar para proteger el trabajo una capa de barniz en este caso vamos a usar el satinado DuraClear de DecoArt. Ya se ha secado el barniz y ahora para terminar de decorar voy a pegar estas cintas en el borde de la tapa y también en el bote las voy a pegar con silicona caliente Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en este trabajo en la cajita de descripción del vídeo además de un código de descuento para que tus compras te salgan más económicas yo he escogido el color rosa porque pienso que el que mejor le va pero si a ti no te gusta el color rosa pues bueno tú elige otro color o si no le quieres poner la cinta esta pues no se la ponga yo siempre os doy la idea pero cada uno lo adapta a sus gustos y a sus materiales dime que opinas te gusta con esta cinta rosa o tú le pondrías otro color déjamelo en comentarios y bueno ya estamos llegando al final y ahora veréis cómo ha quedado el trabajo y os animo como ya os he dicho a que me dejéis un comentario y si te ha gustado dale a like comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo y te recuerdo que tienes la lista de materiales en la cajita de descripción del vídeo y ya nada más me despido un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos adiós adiós